Siente Ecuador Maravidoso Un aire que huele a tradición y un viento que evoca recuerdos, situada sobre la vertiente occidental de la cordillera de los Andes, próxima al centro geográfico del país de la mitad del mundo, y dominada por la majestuosa montaña El Chimborazo, se encuentra Guanujo. Es uno de esos lugares mágicos donde el tiempo se ha detenido. Nos ha dejado sentir la tranquilidad de sus cades y los sonidos de antaño. Descúbrelo con Ecuador Maravidoso.